Si miro tus ojos Y si me despierto entre tus mares, yo Y si me despierto en tu cielo, yo Yo digo que seguiré contigo Viajando a las aguas, abriendo caminos Seguiré soltando las penas del alma Para que bailemos hoy Para que sintamos hoy Si enciendo las velas, se apaga la pena Me acerco a la orilla Y me abraza tu ilusión Si cambio mis dudas Por días de estrellas Te lleno de vida Y me sale esta canción Y si me despierto entre tus mares, yo Y si me despierto en tu cielo, yo Yo digo que seguiré contigo Viajando a las aguas, abriendo caminos Seguiré soltando las penas del alma Para que bailemos hoy Si te mejor corazón Oh 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 Amigo que seguiré contigo Viajando a las aguas Abriendo caminos Seguiré soltando Las penas del alma Para que bailemos hoy Siente mejor El corazón Para que bailemos hoy Siente mejor El corazón Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina